Un gimnasio que lo tiene todo, tiene sauna, tiene vapor, tiene fitness gym al lado, tienes tu ring, tienes todo aquí. La verdad que estoy muy agradecido con Dios, con la gente que hizo esto posible. Y bueno, pues como ustedes lo ven, es un gimnasio, no es porque yo lo diga, pero es un gimnasio bonito. ¿Desde cuándo ya tenías extrañado tener uno? Mira, como son las cosas, es como le digo a todos, por algo pasan las cosas. Antes de mi derrota, yo no pensaba jamás en un gimnasio, jamás en hacer algo así. Por lo mismo, estaba tan ocupado en con quién pelear, qué sigue, esto y lo otro, que cuando perdí, pude pausar mi vida boxística. Mi vida allá afuera, yo pienso que siguió igual, aún mejor con mi familia, con mis hijos. Y pude pensar en proyectos como este, un amigo se acercó a mí y me dijo, ¿cómo ves? Vamos a hacer algo así, así, así. Y mira, bendito Dios, se cumplió y se hizo y ya tengo mi propio gimnasio. ¿Qué dirías tú que fue lo que aprendiste con Virgen? Bastante, bastante aprendí con el señor Virgilio, Virgil Hunter, un gran entrenador, que todavía lo pongo a práctica. Le digo, Clemente, mire, hasta el mismo Clemente acepta lo que me gusta de la humildad de mi entrenador, que me dice, ¿qué aprendiste allá? A ver, a qué ponerlo, vamos a ponerlo a práctica. Clemente, mira, aprendí esto un poquito, la distancia, esto, lo otro, y lo adaptamos al estilo que ya tenemos nosotros. ¿Hay algo en especial que te hizo regresar a Clemente? Todo, la comunidad, estar cómodo, la familia, estar cerca de mi esposa, la hermandía, el estar cerca de mis seres queridos, de mi entrenador, que es como un gran hermano, un gran padre, Clemente, que me ha llevado tres campeonatos, así que muy, muy afortunado de estar regreso con mi equipo. ¿Qué es lo que aprendiste en este descanso, entre las lesiones y el descanso que tuviste con la derrota? Lo que aprendí, yo pienso que aprendí a valorar mi deporte. Yo pienso que hubo un tiempo donde ya me creía yo un poquito más de lo que era, y dejé de valorar y de buscar esa hambre, y esa hambre ya ha renacido en Abner Mares y ya ha regresado.